Y la pregunta es, ¿por qué hay 96 millones de bolas en esta reserva de agua? Yo también quiero saberlo y vamos a verlo. ¡Wow! Miren, son demasiadas bolas. Estas son bolas de sombra. Están siendo vertidas en este embalse en Los Ángeles. Y a diferencia de lo que puedes haber escuchado, su principal objetivo no es reducir la evaporación. Entonces, ¿para qué sirven realmente? Para averiguarlo, visitaré la mayor colección del mundo de estas bolas en el embalse de Los Ángeles. ¡Wow! Miren eso, amigo. Miren eso. No parece agua. No parece agua. 96 millones de bolas de sombra. Eso es correcto. 96 millones. Es muy raro ver 96 millones de cualquier cosa. Ese es su chaleco salvavidas. Es obligatorio. Me gustó su definición. Bien. Estira tu pierna y súbete como puedas. Ahí está. Gracias. Mirándolas se me ocurren muchas preguntas. A mí me ha ganado de tirarme. ¿Por qué son negras? ¿Son seguras para tenerlas en el agua potable? Es cierto, es una buena pregunta. ¿Por qué son negras? O sea... Por algo ha de ser, ¿eh? Por algo ha de haber hecho ese color y... No entiendo. Tengo muchas preguntas al ver esto. Cuestan. ¿Realmente reducen la evaporación? ¿Y cuál es su verdadero propósito? ¿Es difícil navegar aquí? Es muy difícil. ¿Por qué? En realidad están parcialmente llenas de agua. La razón por la que están llenas de agua es que en el embalse de Los Ángeles tenemos vientos muy fuertes y si no pusiéramos agua en estas cosas... Se la llevan. Habría bolas volando por la autopista y estarían por todas partes, así que las mantienen en el embalse y si comienzan a rodar, se tambalearían un poco debido al agua que las hace desiguales. Eso las hace mucho más difíciles de empujar, especialmente cuando forman estructuras de cristal compactas. Detrás del bote, las bolas se juntan rápidamente en nuestra estela y algunas cerca del motor siguen al bote. Qué bonito, ¿no? Es muy atractivo. Ahora, ¿se imaginan que eso en vez de ser color negro fueran de diferentes colores? O sea, yo imagino que por algo no lo hacen, pero imagínense todos esos diferentes colores, amarillo, rosado, lo que sea, sería muy tripeante, muy psicodélico, no sé. Solo a mí se me ocurren estupideces como esas, pero es que tenía que decirlo. Cómo se miraría todo eso, se miraría genial, ¿no? ¿Qué pensaste la primera vez que sugirieron hacer esto o cuando llegaron por primera vez? Sí, fue un poco extraño. ¿Pensaste que estaban locos? No, locos no. Es que parece absurdo, como si estuviéramos en el pelotero más grande del mundo. Sí, exacto. Es lo que parece. Desde aquí no puedes imaginar que en realidad estamos flotando sobre, creo que probablemente son 12 o 15 metros de profundidad. Y ni siquiera puedes ver el agua. No se puede. Pensarías que es una broma, ¿correcto? Si no lo supieras, dirías que es una pantalla verde, un croma o algo así. Parece falso. Así que, cuando abro mi grifo en casa, el agua viene de aquí. Sí. A veces. O siempre. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces el agua viene de aquí. Es absolutamente increíble. Entonces, ¿por qué este embalse está cubierto con bolas de sombra? El problema comenzó con el bromuro. El bromuro es una sustancia natural asociada con el agua salada y normalmente en lugares como el acuaducto de California, que viene del Delta, se notan algunas intrusiones de agua salada y tenemos algo de bromuro en el agua. El bromuro es inofensivo y es casi imposible de eliminar. Y cuando se desinfecta el agua con ozono, ese bromuro se convierte en bromato y el bromato es cancerígeno. Entonces, alrededor del año 2000, se aprobaron leyes que regulan el bromato y básicamente dicen que si tienes una planta de tratamiento que usa ozono, entonces tienes que vigilar el bromato para tener cuidado de no formar mucho. El único lugar donde medimos bromato fue nuestra planta de filtros. Y los resultados siempre estuvieron dentro del límite de 10 microgramos por litro establecido por la regulación. Así que fue confuso cuando recibieron una llamada de uno de sus clientes de una empresa de bebidas. Dijeron que tenían niveles muy altos de bromato. ¿Están al tanto de esto? Y respondimos, no hemos identificado nada. Pero entre la planta de filtración y el cliente se encontraba el embalse. Así que hicieron algunas pruebas. Casi inmediatamente al entrar en este embalse abierto, los niveles de bromato aumentaron. Resultó que el bromuro con cloro, que se supone que es seguro a la luz del sol, crea bromato, incluso en más cantidad que el ozono. Y así hicimos este desafortunado descubrimiento científico que en realidad no era parte de ningún esquema regulatorio. Entonces, estamos en el embalse, tenemos una fuente de agua que tiene un bromuro inofensivo, tenemos cloro, tenemos que desinfectar el agua, tenemos luz solar porque está abierta. La única opción que tenemos es eliminar la luz solar. Así que investigamos todo tipo de cosas, las zonas flotantes y normalmente hubiésemos puesto una cubierta flotante en el agua. Pero eso es un proyecto de varios años. Entonces dijimos, no podemos fabricar una especie de trampolín con poli como tubería de PVC, pero se convertiría en un posadero de aves, afectaría la calidad del agua. Sabíamos que teníamos tuberías de polietileno de alta densidad que se utilizan en la industria del agua y sabemos que flotan y en un momento pensamos, podemos llenar con tubos toda la superficie. Bien, es difícil de hacer y muy costoso por la gran cantidad de material. Tal vez podríamos tomar un tubo y pasarlo por una astilladora y llenar de pequeños fragmentos la superficie, como en la esquina de un lago, pero igual tendríamos toda esa agua tibia con plástico flotando en la superficie que parece una placa de Petri. Entonces aquí el Dr. Brian White hizo una investigación y encontró la bola de sombra. Excepto que no se llamaban bolas de sombra en ese momento. Este producto existía y se llamaba bolas de ave y lo usaban en estanques que terminaban en minas donde no querían que las aves acuáticas entraran y se envenenaran. Y también alrededor de los aeropuertos donde había estanques y querían mantener alejadas a las aves acuáticas para que no despegaran y se metieran en las turbinas. Hicieron una prueba dentro de un túnel de viento con velocidades de unos 80 y 90 kilómetros por hora para ver cómo se comportaban, pero en realidad las crearon para evitar que las aves no se posen sobre el agua. ¿Solía haber aves posándose aquí? Sí, absolutamente. ¿Sí? Cuando colocamos las bolas, las aves desaparecieron. Solían juntarse justo por aquí. Sí, estaban alrededor de toda la represa. Llegaban hasta la torre. Estaban por todos lados. Pero ya no las vemos como antes. Pero antes de ser arrojadas al embalse, las bolas de sombra debían ser probadas. ¿Reducirían la formación de bromato? Trajimos tres piscinas de niños. Las inflamos y las llenamos todas con agua del embalse. Una estaba al sol, la otra estaba cubierta y otra con las bolas de sombra. Sorprendentemente, la de bolas de sombra resolvió el problema al instante. La razón por la que las bolas son negras es para bloquear la luz y que no alcance el agua evitando la reacción del bromato. El pigmento negro es seguro al contacto con el agua potable y es estable aún expuesto a los elementos durante años. Son negras por una razón. Están hechas de polietileno de alta densidad. Es el mismo material utilizado en las botellas de leche. Es un plástico benigno y podría ser de color claro como el de la leche, pero no duraría bajo el sol. Y entonces crearon este material llamado carbón negro y hace que el plástico dure al menos 10 años bajo el sol. Hicimos pruebas para ver si podíamos usar otros colores. De hecho, le pedimos a la empresa tres tipos de tono azul, pero los pigmentos eran inestables y dijeron que no podían garantizar que duren más de un año. Y es entonces el color negro carbón que tiene el poder mágico de hacer que el producto dure al sol. Una de las preocupaciones que teníamos cuando las vertimos era si se calentarían o si tendrían filtraciones. Y no sucede. Son totalmente inertes. Teóricamente podríamos masticar partes de ellas y no nos haría daño. Son totalmente seguras. No tienen nada de malo. ¿Cómo es navegar entre estas cosas? Es difícil. Como puedes ver, hemos estado aquí por bastante tiempo. Y hasta hay una risa y no nos hemos movido. Es decir, cualquiera que ha estado en un bote en un lago sabe que cuando hay risa el bote se mueve. Aquí no sucede. Es simplemente estable. Es interesante cuando intentas navegar a través de estas cosas. Es muy difícil. Como navegar en mantequilla de maní. Sí, me imagino que sí. Aunque nunca lo intenté. Al bloquear los rayos del sol en el embalse se obtienen otros beneficios. Una de las razones por la que agregábamos cloro era para controlar las algas. Y a veces no se lograba. Había años en el verano donde si teníamos un brote de algas, cuando llenabas tu bañera, de hecho, podías ver un pequeño tinte verduzco en el agua. El agua era potable, pero se vería un tanto verduzca por las algas. Se ven un poco de algas. Amigo, eso me pasa a mí a veces, ¿eh? A veces abro el chorro y salen un par de algas. Es muy raro cuando me pasa, pero me ha pasado. Y no sé si realmente es malo. Espero que no. Coloreaba el agua y eso ya no sucede. Entonces, al desaparecer la luz solar, el problema de las algas se solucionó. Y ya casi no agregamos cloro. Solo lo hicimos unas veces desde que incorporamos las bolas de sombra. Y solíamos agregar mucho cloro en el sistema de agua para poder controlar el crecimiento de las algas en el embalse. Es que, obvio, amigos, si no hay sol, no... O sea, ¿cómo crece una planta con sol? Las algas marinas son también plantas. Si no hay sol, evidentemente matas la vida de ahí. La matas. La pasión que tenía era la evaporación. Cuando escuché por primera vez que las bolas reducían la evaporación, no parecía tener sentido. No absorberían más energía y, por ende, calentarían el agua acelerando la evaporación. Yo pensaría eso, exactamente lo mío. Pero es que no es plástico. Yo siento que seguimos pensando, bueno, ahí la pregunta sigue pensando en que es plástico. Pero ya dijo que es como un material de poliestireno, ¿no? Resulta que la respuesta es no. Por varias razones. En un embalse abierto, hay más superficie expuesta donde las moléculas de agua pueden escapar al aire. Además, hay mayor flujo de aire sobre la superficie de agua, removiendo la capa de aire húmedo continuamente, reemplazándolo por aire seco aumentando la evaporación. Bien, las bolas sí absorben más energía y se calientan en la superficie, pero la base permanece fría. Además, las bolas contienen mayormente aire, que es un buen aislante térmico, y poco de ese calor se transfiere al agua. Es como tener una ventana de vidrio doble. Tienes aire atrapado ahí y actúa como aislante, entonces el sol nunca calienta el agua. De hecho, hemos realizado mediciones y permanece más fría con las bolas a pesar de ser... No sé, me recuerda al mismo comportamiento que el procesador de una computadora, ¿saben? ...negras que sin ellas bajo el sol directo, entonces crean un buen efecto de enfriamiento. Por todas estas razones, las bolas reducen la evaporación entre un 80 y un 90%. Eso es muy importante en un clima seco como en Los Ángeles. ¿Cuánto cuestan? Alrededor de tres bolas por un dólar. Creo que pagamos 33 o 34 centavos cada una. Y de hecho, tienen un valor de reciclado, porque si las removiésemos serían reciclables. Además, hemos descubierto que durante la vida útil de las bolas, entre lo que ahorramos en el agregado de cloro y los ahorros en la reducción de la evaporación, probablemente recuperemos la mitad del costo de las bolas y además la mejora de la calidad del curso de agua. Es incalculable. Entonces, las bolas en sí mismas ahorran dinero. ¿Traen gente aquí para hacer visitas turísticas? Tú eres el primero. ¿Por qué soy el primero en visitarlo? Bien, eres el primero en obtener tantos detalles. Es fascinante. Escuché algo sobre las bolas hexagonales. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Oh, Dios, sí. Desde que creamos la... Ey, de verdad, yo pensaría... La primera pregunta que se me vino al ver este video es de que si ya alguien había grabado algo así. O sea, de ver algo así. O sea, si yo estoy en Los Ángeles y miro ahí un lago lleno de bolas, es que me va a llamar la atención. Mínimamente lo buscaría en Internet y si no estaría en Internet, pues le haría videos, ¿saben? Es el gran secreto de hacer videos en Internet de este tipo. Ver algo muy llamativo, buscarlo, ver si nadie lo ha hecho y hacerlo tú. Las bolas, por supuesto, todo el mundo ha creado productos. Una vez me presentaron el Ravioli, que es un hexágono con grandes X. Tenemos todo tipo de piezas y nos dicen que funcionan bien, pero el problema es que las piezas no deben estancarse y necesitan estar en movimiento y no quedarse en los márgenes. Deben subir y bajar con el nivel del embalse. Y eso lo logran las bolas. Van hacia donde va el agua y se juntan o se alejan para cubrir completamente el agua de la mejor manera posible. Me encanta. No puedo creer lo que veo. Es tan impresionante. Estoy esperando que digas que parece un helado de arándanos. Creo que esa es la frase precisa. Tienes razón, es increíble. Sí se parece. Esto es genial. ¿Te gustan los arándanos? Sí, mucho. Creo que iré a tomar uno después. Wow, amigo, me ha parecido increíble. Este canal siempre trae cosas muy interesantes, lo recomiendo bastante. A ver, para los que no saben cómo se llama, es Veritasium. Siempre lo confundo con Verisatium, pero es Veritasium y está en español. Es increíble este video, increíble. Y todo el canal que se puede aprender con este chico es fabuloso. Gracias.